CCU TV, una nueva forma de ver. CCU TV, una nueva forma de ver. Pero hecho es un nombre que se le dice a los veracruzanos. ¡Gracias! 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 yo estoy haciendo bien el Jarocho, no nos es tan ajeno, y además es también como, es una plataforma, porque es un espectáculo muy importante a nivel nacional, es un espectáculo que ha ganado premios, entonces es un espectáculo que a mí como solista me deja muchísimo, me da mucha proyección y me deja mucho a nivel profesional y creativo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.